¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Stardew Valley. Bueno chicos, jueves día 11 de la primavera del año 2. Hoy no tenemos cumpleaños, ni tenemos ningún evento. Bueno, tenemos dentro de un par de días un festival, pero no tenemos nada ahora mismo inminente. Venga, vamos a guardar por aquí el ringote de hierro y los tres de cobre que hemos hecho ayer. El café lo voy a guardar en la nevera, ¿vale? Porque necesito otro más de café, de hecho. Porque si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, habíamos conseguido la receta del café triple express o algo así. Así que venga, ponemos ahí a hacerse el café, el otro café lo guardamos. Y bien, pues nada chicos, como está lloviendo, hoy también... Bueno, en la televisión vamos a ver Vivir de la Tierra, que ya sabéis que me gusta echarle un vistazo siempre. Especial objetos. Trampa para cangrejos. Los pescadores con experiencia saben fabricar trampas para cangrejos. A pesar de su nombre, estas trampas las pueden usar para capturar una gran variedad de criaturas acuáticas. Tanto de agua dulce como salada. Coloca tu trampa en el agua y llénala de cebo. Vuelve al día siguiente y comprueba lo que has pescado. Necesitarás volver a ponerle cebo para seguir utilizándola. Pues va a ser que no chicos, porque yo me he hecho experto y como sabéis compramos una habilidad que lo que nos hace es que no hace falta echarle cebo a las trampas de cangrejos y es totalmente gratis. Yo creo que esa habilidad es muy buena, muy buena. Vale, tenemos una carta de Demetrius que nos dice... Estaba realizando un estudio de campo el otro día y me encontré con este especifico. Espero que te resulte tan interesante como a mí. Demetrius, nos da un besugo. Hombre, pues esto nos viene chicos... Pero impresionante, ¿eh? Porque necesitábamos para una receta un besugo. ¿Veis? Pez sol y besugo. Pescado asado. Esa no la teníamos hecha, así que la hago ya y la guardo aquí. Eso nos ha venido de lujo, Demetrius. Eres un crack, nos has ayudado mucho. Bueno chicos, tenemos mucho que recolectar y muchas cosas que hacer. Así que venga, me voy a poner manos a la obra y volvemos enseguida. Vale chicos, pues ya está todo regado y fijaos. No sé si ha sido casualidad o no, pero ¿os recordáis que ayer le quité la resinera aquí al árbol seta y ya se ha reproducido? Es una pasada, pero a ver, no creo que sea casualidad, ¿no? Vamos a hacer fertilizante de árboles con fibra vegetal y piedra. Y para eso vamos a probar esta nueva guadaña, ¿no? Ya sabéis que tiene bastante buena pinta. Vale, tendríamos ya la fibra vegetal. Y ahora necesitaríamos, pues, cinco piedras, ¿no? En teoría. Tendríamos cuantas. A ver, tenemos dos. Me lo voy a poner aquí. Las tijeras las llevo encima, sí, ya me he dado cuenta. Ha sido ahí un pequeño fallo que he tenido. Pero bueno, no pasa nada. Vale, solucionado. Ya tengo piedra suficiente. Venga, pues vamos a hacer el fertilizante este de árboles. Y se lo vamos a poner al árbol seta. ¿Vale? Lo ponemos ahí. Perfecto. Vale, pues hay que coger semillas. Que se me ha olvidado pillar semillas aquí en la caja. Que tenemos 116. Y vamos a plantarlas, chicos. Porque hemos recolectado un montón de cosas. Pero antes vamos a pasar por aquí. Ojo, que aquí había una trufa, ¿eh? No la había ni visto. Vamos a pasar por aquí. Vamos a guardar la... He guardado, en lugar de las tijeras, la caña de pescar. Yo digo, sí he guardado dos cosas. Digo, claro, claro. Sí, sí. Dos cosas he guardado, pero he guardado lo que no era. Bueno, venga. Vamos a plantar por aquí todo esto con chirivía. ¿Vale? Yo creo que es lo más interesante. Porque crece rápido, es barato, nos da dinero. Así que yo no veo ninguna pega en que plantemos continuamente aquí muchísima chirivía. ¿Vale? Tendríamos ya todo plantado y nos siguen sobrando alguna semilla que otra. No estaría de más comprar nuevas semillas. ¿Vale, chicos? Acaba de caer aquí un rayo. ¿Lo habéis visto? Le ha caído aquí. Justo en el pararrayos. Y eso se transforma en pilas. ¿Vale? Las pilas las vamos a necesitar para craftearnos alguna que otra cosilla. ¿Vale? Alguna que otra cosilla. No nos vamos a engañar. Pero nos van a hacer mucha falta. ¿Vale? ¿Cómo se hacía el café este con triple de espresso? Ah, son tres cafés. Venga, pues vamos a hacer otro. Y solo por el café no tengo ningún problema. Venga, lo metemos aquí y que se vaya haciendo. Perfecto. Voy a guardar por aquí todo lo que sea de este cofre. Además tenemos aquí semillas variadas. Tenemos madera flotante. Tenemos judías verdes. Que teníamos tres. Así que ya tenemos el máximo. Y a partir de ahora solo para vender. La trufa, la chirivía. Teníamos también... Ya tenemos diez. Perfecto. Y necesitaríamos una patata, ¿eh? Qué curioso, chicos. No tengo diez patatas. Bueno, pues compramos semillas de patata. Y ya está. Vale, esto es para vender. Revisamos aquí que esté todo guay. Lo está. Podemos vender absolutamente todo ya. Vale. Chicos. Esto aquí. Aquí vamos a guardar el... La semilla esta de arce. Y el resto para vender todo. Menos las semillas, claro. Las semillas no las vamos a vender. Está clarísimo. Vale, vendemos todo esto de aquí. Pim, pim, pim. La semilla variada si la vendo. Y esto también. Vale. Las semillas me las voy a quedar en el inventario de momento. Y lo que vamos es... Es que no recuerdo para qué me hacía falta una pila. Ya sé para qué me falta una pila, chicos. ¡Ostras! Es verdad. Es verdad. Bueno, pues voy a pillar la pila, chicos. Vamos a pillar una. No sé para qué más hacía falta. A ver, esto lo necesitamos, por ejemplo. Pero la pila es para esto y para alguna cosilla más era necesaria también. Pero no recuerdo exactamente de para qué. Lo que sí sé... Que la pila nos hace falta para una cosa que vamos a ir a buscar ahora. Vale, esto no lo he vendido. No entiendo muy bien por qué no lo he vendido. Pero no lo he vendido. Vamos a pillar comida, ¿vale? Chicos, vamos a pillar comida de... Podemos de minería. Pues mejor. Pero no tengo nada que me dé minería. A ver, tenemos la de energía máxima y la de magnetismo. Pero el capricho de minero... Ese no lo tengo, chicos. Este es el que está mejor. A ver, lo podríamos pillar... Con las raíces. O sea, con las... Zanahorias cavernarias. Y nos hacemos uno. Es que esto nos da minería más tres, chicos. Esto está genial. Magnetismo 32. Es lo mismo que este. Y además magnetismo. Vale. Voy a guardar esto. Y voy a pillar... Algo que me dé solo salud y energía. Por ejemplo, la ensalada, ¿vale? Con eso vamos bien. Venga. Vamos a vender esa judía que la tengo ahí pendiente. Vamos a ir a ver a Pierre. Para comprarle semillas. Aunque bueno, no me... No me corre realmente mucha prisa. Pero bueno, así vemos si hay alguna misión. O tenemos alguna cosa por ahí. Tenemos varias cosas que podemos hacer hoy que está lloviendo, chicos. Muy... Muy tentador lo que podemos ir a hacer ahora. Pero... Si llueve mañana, haremos otra cosa. Cristal terrestre para Caroline. Vale, Caroline, chica. Yo te puedo traer un cristal terrestre porque tengo muchos en casa. Y Pierre vamos a comprar 10 semillas de patata, por ejemplo. Y Rivia, en cambio, vamos a comprar... Vale, tendríamos 100 ahí. Y me voy a estar quieto, chicos. Porque tenemos 25.000 y 10.000. Son 35.000. Podríamos completar ya el lote... De... Del dinero. Aquí. En el centro cívico. Y lo voy a hacer. ¿Vale? Venga, vamos a hacer eso. Tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? Tengo muchísimas cosas pendientes ahora mismo. Venga, vamos a hacer el lote este. Nos faltaría ya solo entonces el helecho y la lombarda. Para hacerlo todo. Lote de 10.000 lo compramos. Nos dan un pararrayos. Será que no tenemos ninguno. Tenemos 200.000, pero bueno. Y lote de 25.000 lo compramos y me dan un cristalario. Vale, esto sí que es interesante, chicos. Esto ha estado muy bien. El cristalario viene genial. Vale, perfecto. Cuando hayamos terminado, volveremos al otro mundo. Vale, ¿veis? Ya está arreglada la oficina aquí. Ha quedado esto muy guay, la verdad. Muy guay. Y solo nos falta este lote de aquí. Para lo cual, por ejemplo, la pluma de pato y la guaparina ya la tenemos. Nos faltaría solo la lombarda. Y aquí nos faltaría la pata de conejo. Y aquí el helecho. Vale, esto lo tenemos ya. Y esto también va a salir de forma natural. El problema es la pata de conejo. La pata de conejo para que salga tenemos que mejorar el corral y comprar conejos. Cosa que todavía, pues, no tenemos. Así que lo vería bastante interesante, la verdad. Que pillemos la mejora del corral. Pasa que no me acuerdo de cuánto cuesta ni de cuántos materiales pide. Pero con el dinero que estamos ganando ahora no creo que suponga un problema. Vale, pues entonces lo que voy a hacer va a ser hacerlo... Gente, perdón, que me ahogo yo solo. Ha entrado como un hipo raro. Lo que vamos a hacer es llevar la pila aquí dentro. Esto es un secreto del juego, ¿vale? Esto, si no lo sabéis, para que lo sepáis. Os metéis aquí. Y cuidado, ¿eh? Cuidado que como llevamos el anillo este que ilumina. Vamos a seguir aquí. ¿Y esto qué es? Una caja fuerte a pilas. A pilas. Por desgracia le falta la pila. Hmm. Pila. Ha funcionado. La caja fuerte se ha abierto. Dentro hay una nota. Tu primera tarea... Lleva una concha arcoiris al andén del tren. Déjala en la caja, señor Key. Concha arcoiris. Chicos. Una concha arcoiris en el andén del tren. Pues... Tengo concha arcoiris, ¿eh? Tengo concha arcoiris. Así que no estaría de más tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que hoy no la vamos a hacer esa misión, ¿vale? Vamos a pasar por casa, eso sí. Vamos a utilizar el cristalario. El pararrayos también lo vamos a poner. Pero en esta ocasión el pararrayos lo vamos a poner, por ejemplo, podemos poner aquí, ¿no? Ahí. Ahí está bien. Vale, la miel la podemos pillar porque todavía le falta tiempo para que crezcan ahí las cositas. Vendemos la miel. Y vamos a entrar aquí. Vamos a poner el cristalario aquí, por ejemplo. Y ahora es cuando se viene la chetada, chicos. ¿Recordáis que habíamos guardado un diamante? Pues el diamante yo lo había guardado para esto. A partir de ahora vamos a tener diamantes infinitos gratis. Metemos aquí el diamante y ahora el cristalario dentro de unos días sacará un diamante. Lo cogeremos y volverá a reproducir otro diamante así, de forma infinita. Para que sepáis. Yo siempre os digo que guardo las cosas por algo. No me hacéis caso y os ponéis muy nerviosos. Pero realmente todo tiene un porqué. Vale, vamos a pillar, por ejemplo, una patata. Y vamos a hacer zumo de patata. Porque como patatas hemos comprado semillas para plantar, no vamos a tener ningún problema. Y vamos a hacernos también el café triple expreso. Velocidad más uno, bla, bla, bla. Más potente que el café normal, pero nos da la misma velocidad, chicos. Velocidad más uno. Tampoco veo yo que sea la leche y el café triple expreso, ¿eh? Bueno, son las siete de la tarde. Es que no me interesa ir a minar, chicos. No me interesa ir a las minas. Pero sí que nos puede interesar pillar. Plato de alta mar. Tenemos el corcho trampa. Lo tenemos casi nuevo. Y tenemos cebo y cebo silvestre. Chicos, vamos a ir a por el pez legendario de la primavera. Y ha caído el rayo justo en el mejor momento, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? He dicho, vamos a ir a por el pez legendario de la primavera y ha caído un rayo. Solo el trueno y todo. Ha quedado espectacular eso. Bueno, vamos a las minas. Salimos por aquí. Y ya estamos donde tendríamos el pez legendario, que es en este lago. Puede salir, en teoría, en cualquier punto, ¿vale? Pero podemos venir a un sitio que es donde sale casi siempre. Que es justo aquí, en esta esquinita. Sebastián, si tienes suerte, puede que veas una rana con este tiempo. Bueno, si tienes suerte, puede que me veas pescar un pez legendario y flipes en colores. Vale, pues justo en este punto, si nos ponemos a tirar la caña, puede que nos salga el pez legendario de la primavera, que es el último pez estacional que nos falta legendario por conseguir. Hombre, nos falta otro todavía, pero no tiene nada que ver con las estaciones, ¿vale? Simplemente vamos a tirar aquí la caña en este punto, hasta que lo consigamos más o menos a esta distancia, al máximo, da igual, suele estar por aquí. Así que, venga chicos, deseadme suerte, porque es un pez, es el pez más difícil de capturar, de hecho. Así que venga, vamos allá. Vale, chicos, pues se me ha roto el aparejo de pesca y con la suerte que tenemos, pues saldrá justo ahora el pez leyenda. Que aún así son las 12 de la noche, así que nos vamos a ir. Voy a intentar pescarlo una vez más, la última, y nos vamos, ¿vale? A ver si sale ahora. Pero vamos, hoy no ha querido salir. Tiene que ser un día que esté lloviendo y justo en este sitio, así que... Lo hemos hecho lo mejor posible. Y bueno, fijaos la barra de pesca, es enorme, ¿eh? Se nota muchísimo. Bueno chicos, venga, vámonos de aquí. Son ya las 12 y media y al final no llegamos a casa, hemos comido un plato de alta mar y además hemos bajado bastante la energía. Así que estoy contento porque hemos aprovechado el plato de comida, que es lo que a mí siempre me fastidia, ¿no? Que no lo aprovechemos. Bueno, vamos a vender cositas, tenemos por aquí para recolectar rábanos silvestres, puerros. Pero es la una y no nos podemos entretener mucho. A ver, también estaría bien entrar en la cueva de aquí, pero eso va a ser muy ambicioso porque quiero vender. Pero aparte de hacer esto, quiero vender. Tenemos un montón de cosas aquí en el inventario, un montón de peces. La carpa, por ejemplo, los barbos, otra carpa, tres siluros de calidad iridio, barbos, más carpas, la estatua de gallina, que no la necesitamos para nada. Y ya está. O sea, teníamos ahí bastante venta de pescado. Vamos a sacar un dinerito con eso, ¿eh? Vale, reciclamos el papel, vamos a dejar esto por aquí, vamos a meter esto aquí y guardamos las cositas en el cofre correspondiente. Y bueno, chicos, pues nada, dejamos ya el vídeo por aquí porque llevamos suficiente tiempo. No hemos conseguido el pez leyenda, pero bueno, mañana, si sigue lloviendo, lo volvemos a intentar. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así como siempre, dadle al like y mañana nos vemos aún más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!